Luego de su debut regional, en el 2019 y después de varios meses de expectativa, por fin ya tenemos en Colombia la nueva Chevrolet Captiva Turbo, una nueva propuesta que ahora estará disponible en versiones de 5 y 7 pasajeros. Esta no es una evolución ni tampoco una nueva generación, es un vehículo completamente nuevo que Captiva solo hereda el nombre. Nace de la sinergia que tiene General Motors con Saibulling y precisamente en China es donde se desarrolló este nuevo SUV. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación conoceremos todos los detalles de la nueva Chevrolet Captiva Turbo, una camioneta que se ubicará entre las conocidas Tracker y Equinox. Hablando inicialmente del diseño y aunque su estilo no guarda muchas semejanzas con otros modelos de Chevrolet, la nueva Captiva Turbo tiene un aspecto moderno con trazos rectos y acabados cromados en varias zonas del vehículo. En el frente sobresale una gran parrilla con unas barras horizontales cromadas y aquí hay un detalle interesante, es que esta parte de arriba son las luces diurnas en LED y esta parte de abajo es el conjunto óptico con las luces principales y las exploradoras que van enmarcadas por un aplique metalizado que la hacen ver como más agresiva. Lateralmente presenta una línea de cintura recta que parte desde las luces diurnas LED, aquí se ubican las manijas y va hasta la parte final del vehículo. Los pasos de ruedas redondeados hacen que las llantas y los rines se vean como pequeños, en esta versión de cinco puestos son de un solo tono y la versión premier que es la de siete puestos son bitono. La parte baja en color negro hace contraste con las barras de techo plateadas que no son funcionales, solo son estéticas y finalmente en la parte de atrás llama la atención por el diseño del vidrio entre el para el C y D, un corte como escalonado. Atrás llama la atención los plásticos negros en la parte de abajo del vehículo donde se ubica esta línea en reflectivos que se unen con las luces de reversa. Más abajo están las salidas de escape que son simuladas, ya en esta parte encontramos los stops que son muy diferentes a la línea de diseño que nos viene proponiendo Chevrolet en otros modelos y en la parte de arriba llama la atención el spoiler del mismo color de la carrocería. Todo ello dio como resultado una SUV que es casi igual del mismo tamaño que la Equinox pues mide 4.65 metros de largo, 1.83 metros de ancho y 1.76 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.75 metros. Y gracias a una altura con respecto al piso de 18.5 centímetros y unos ángulos de ataque y salida de 20 y 22 grados respectivamente, no habrá problema para sortear carreteras destapadas y desniveles en nuestras vías. Al interior de la nueva Chevrolet Captiva Turbo encontramos un diseño completamente diferente a la Captiva que ya conocíamos, incluso a la actual generación de modelos de camionetas de Chevrolet, es completamente diferente. ¿Qué se destaca aquí? Hay una buena combinación de plásticos duros con plásticos blandos o acolchados, se resalta por ejemplo este color crema con costuras, que la verdad se ve muy bonito, mucho más elegante y combina con este piano black en la consola central. El volante es de tres radios, es de plástico acolchado y la verdad solo lo podemos regular en altura, no en profundidad. En el frente encontramos el computador de a bordo, que en esta versión es de 3.5 pulgadas, la versión Premier es de 7 pulgadas y en este lugar encontramos el botón de encendido Start Stop. Volviendo a la consola central encontramos una pantalla flotante de 8 pulgadas, donde encontramos el radio, la cámara reversa y otras funciones, pero aquí la verdad es que no tiene conectividad ni con Apple CarPlay ni con Android Auto, que lo tienen casi todos los modelos de la marca. Incluso tampoco tienen ni Chevy Star ni MyLink. Ya en este lugar encontramos diferentes botones, el desbloqueo, desbloqueo, este que está inactivo, estacionarias, toda la configuración del aire acondicionado que es digital, algo curioso es que todavía incluye encendedor de cigarrillos, dos puertos USB, la palanca de cambios que la verdad me parece muy estilizada, está bonita, dos botones, uno para el modo invierno y otro para el modo eco y aquí el freno de mano manual en esta versión. Ya pasando a la consola central, pues la verdad es acolchada, pero el espacio sí es un poco pequeño. Las sillas la verdad es que son muy cómodas, uno queda muy confortable para conducir el vehículo y son en eco cuero con costuras blancas. Esta versión LT se puede encuadrar manualmente y la versión Premier sí se puede cuadrar solo la del conductor eléctricamente. Además de lo que les he contado, el equipamiento se completa con vidrios y espejos eléctricos, sistema de sonido de seis parlantes con conexión Bluetooth, control de crucero y Zoom Roof entre lo más destacado. La versión de siete puestos además cuenta con freno de mano eléctrico, sensores frontales y sensor de presión de neumáticos TPMS. A nivel de seguridad solo cuenta con cuatro airbags, pero por lo demás ofrece frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, cámara con sensores de reversa, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX. Hasta ahora no ha sido evaluado por ningún organismo de seguridad, como por ejemplo la TINENCAP. Pasando a la segunda fila de asientos, la verdad es que aquí esto es una de las virtudes más grandes que tiene este carro. Yo creo que yo nunca me he montado en un carro que sea tan amplio. Miren toda la distancia que tengo de mis rodillas, una cuarta en la cabeza. Aquí tres personas van a ir muy cómodas, incluso porque el piso es completamente plano. Aquí no hay túnel de transmisión. Recordemos que este vehículo solo viene 4x2 con tracción delantera. Que destacamos que las sillas se pueden regular también para tener más confort por medio de este dispositivo. Yo puedo regularlas hacia adelante o hacia atrás y así tengo más confort al viajar. ¿Y qué tenemos adicional? Rejillas de aire acondicionado, importante, y un puerto USB. Además del apoyabrazos acolchado en color crema de las puertas y el central, cuando van dos personas, que tiene portavasos. Atrás presenta una compuerta bastante grande y pesada. La verdad es que cuesta un poco abrirla y aquí hay varios detalles interesantes para contarles. El primero es que los stops se van en la compuerta, por eso se repiten en la parte de abajo, y ya en el interior encontramos muy buen espacio de 430 litros de capacidad si no se usa la tercera fila de asientos. Si removemos el piso, que lo podemos sostener con este dispositivo, al interior encontramos la llanta de repuesto y varios espacios donde guardar más objetos. Pasando a hablar del motor, aquí hay otro cambio bien importante frente a la Captiva que ya conocíamos, pues atrás quedaron esos motores aspirados que montaban esta camioneta. Ahora la nueva Captiva monta un motor de 1.5 litros turbo que desarrolla 145 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática CVT que simula 8 cambios en modo manual con la palanca. Solo habrá tracción 4x2 delantera y la dirección es de asistencia eléctrica. El motor turbo es diferente al que monta la Equinox, que también es de 1.5 litros, pero desarrolla 170 caballos de potencia y 275 Nm de torque. Me fui a carretera a conducirla y noté un pequeño lag por debajo de las 2.000 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que se muera un poco en arrancar. No es la más picadora de todas, pero desde ese punto acelera de forma progresiva hasta las 4.500 revoluciones por minuto. La caja funciona con suavidad y trata de mantener el motor en un rango de uso óptimo, presentando el típico comportamiento de las cajas CVT con el empuje del conjunto mecánico que no es tan fuerte como esperaríamos de un motor turbo. Sin embargo, los arranques son más rápidos que la tradicional Captiva Sport que ya conocíamos y que se vendió muy bien en nuestro mercado, la cual tenía un motor de 2.4 litros aspirado que fue el más aceptado por el público. En cuanto a la conducción, la nueva Captiva Turbo tiene una suspensión blanda que es confortable para viajes largos, pero hace que la carrocería se balancea un poco en las curvas, mientras que la dirección es bastante suave, eso me gustó mucho, aunque su radio de giro no es tan amplio. En general, resulta ser una camioneta muy dócil y muy cómoda, adecuada para viajes largos, pues ha sido configurada para brindar el máximo confort a los pasajeros. Si bien hacen falta algunos elementos de equipamiento a nivel de seguridad y conectividad al tiempo que se podrían pulir aspectos de la conducción o los materiales y acabados, la nueva Chevrolet Captiva Turbo sobresale por su amplitud interior, sobre todo en la segunda fila de asientos, la comodidad y un conjunto mecánico que no es tan potente pero sí muy eficiente. La marca estima que puede lograr hasta 57 kilómetros por galón, aunque todo ello depende del tipo de conducción y las condiciones de la ruta. En nuestra prueba logramos un promedio de 44 kilómetros por galón. Con un precio de $88.990.000 en esta versión de 5 pasajeros y de $95.990.000 para la versión de 7 puestos, la nueva Chevrolet Captiva Turbo se posiciona en una franja muy competitiva donde convergen varias camionetas, incluso la misma Chevrolet Equinox. Sin embargo, Captiva es un hombre con mucha historia y tradición en Colombia y Chevrolet lo vuelve a usar en una camioneta con un enfoque mucho más familiar y ahora con motor turbo. Si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.